¿Cómo pasaste esa ola mediática que tuviste con la relación con Sabrina, la separación, el romance? Bueno, todo fue mediático porque Sabri obviamente es muy popular, ¿no? Y Luciano y Viña y todos los lazaristas. Viste que siempre hay alguna cosita ahí dando vueltas. ¿En el momento lo padeciste o...? Pero bueno, no, no, no lo padecí. O sea, me pasa a veces que cuando hablan cosas que no son, es un garrón. Que cuando te clavan un portal con un título ganchero que no tiene nada dentro, es medio un garrón. Pero estoy aprendiendo cómo convivir con eso y a no entrar en esa vorágine de enojarme porque pusieron algo. Intento relajarme y pasar lo mejor que puedo. Yo me perdí un poco en la historia de ustedes, pero ¿te clavaron así alguna culpa de algo cuando se separaron? Digo, los portales, ¿eh? No, 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 no. Con Sabri nos separamos, la verdad, afortunadamente y muy pensadamente nos separamos lindo, ¿viste? Que eso está buenísimo. Tengo vínculo con ella, hablamos, estuve en Carlos Paz, se especuló con una vuelta, pero no, yo me estaba yendo a Tucumán y pasé por Carlos Paz y me quedé en el departamento de Sabri esa noche y salimos a comer con los chicos, o sea, tenemos la alegría, la dicha, la buena suerte y el laburo que hicimos también de tener un buen vínculo más allá de estar separado. Digo, yo a ella la quiero un montón y es una mujer espectacular, así que solo tengo hermosos recuerdos con Sabri. ¿Y por qué se separaron? Nos separamos porque, o sea, no hubo un porqué concreto, no hubo nada fiero alrededor, que eso es lo mejor, sino que entendimos que este momento en el cual ella está haciendo temporada en Carlos Paz y yo girando por la costa ahí en Buenos Aires, la cosa venía así como con pequeños desencuentros y demás y la mejor decisión fue separarnos en estos términos porque pensamos que no íbamos a poder manejar las cosas a la distancia, ¿viste? Claro, claro. Es picante Sabrina, y está picante en las redes también. ¿Le decís algo? Bueno, está bien, yo, a mí, ¿cómo? Cuando sube esas cosas que dice Ángel Mondache, ¿hablan algo o no? No, yo respeto todo lo que hace Sabri y todo lo que hace Sabrina está súper justificado, o sea, ella si postea algo, no sé, entiendo yo que es porque hay algo que le está molestando y bueno, y esa es su manera y está bien, así que no, es picante pero bueno. Menos mal que la distraen Castro y Vini, si no se la agarra con vos, claro. No caí. Podrías desligar de rebote. Está todo bien con Sabri. Y con los chicos se dice... No, 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 está todo bien. Porque mostraban bastante en redes que tenías como un vínculo bastante cercano, claro, con los chicos, compartían actividades, te cargaban a vos con lo de que te gustaba hacer cosas de carpintería, se veía como una cotidianidad con los chicos y siguió ese vínculo de alguna manera. Yo, sí, sí, yo hablo con Espe por WhatsApp, con Cabeza, con Fausto también. Nos llamaste para el cumpleaños. Cuando fuimos para allá, la pasamos bomba. Obviamente, nos llamé para el cumpleaños, hice una videollamada. Nos corresponde. A la vuelta, cuando me vine para hacer temporada acá, paré de vuelta en Carlos Paz para poder ver la obra de Sabri. Y al otro día fuimos con Pedro, con Pablo y con todo, a un parque de diversiones que hay en Córdoba. Me quedé un ratito más para eso. La verdad que Sabri me ha dado dos años hermosos de noviazgo y me ha dado la chance y la oportunidad de tener un vínculo con dos niños súper hermosos que a mí me han hecho súper feliz, muy feliz de verdad. Así que, nada, son niños chicos, pero entienden que todo puede estar bien, aún con nosotros separados porque tenemos buena onda y porque Sabri también labura mucho ese vínculo, ¿viste? Entonces, pudimos vernos y, bueno, sí, obviamente, súper extraño.